Dale, menos de un minuto, un minuto, un minuto, 50 segundos, dale, aguanta Ecuador, aguanta, aguanta Ecuador, 40 segundos, no te, falta poquito, 30 segundos, bien, 20 segundos, dale, 20 segundos, vamos Ecuador, 9, 6, vamos, 15 segundos, vamos, vamos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, uy, vamos Ecuador, vamos Ecuador, vamos Ecuador, vamos Quevedo, Los Ríos, vamos, bien Lucia Efe, bien, vamos Ecuador, vamos Ecuador, ¡Ecuador!